Malaquías 4 dice en el versículo 5, He aquí yo envío a Elías el profeta, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Una vez más dice, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. A ver, hagamos una oración al Señor Padre Dios. Te damos gracias porque nos permites acercarnos a este lugar y cantar y elevar a ti Señor nuestro espíritu, nuestra oración, nuestro cántico. Te pedimos que en tu gracia tú hables a nuestro corazón. Que tu palabra Señor venga con la unción, la gracia que tu espíritu da y que podamos en tu gran bondad Señor ser alimentados a través de tu buena palabra. En nombre de Jesús usa nuestros labios Señor, nuestra mente para transmitir tu mensaje y habla a cada corazón por Jesucristo nuestro Señor. Nuestro corazón lo disponemos, lo abrimos, nuestro espíritu, nuestra alma sea alimentada Señor. Nuestros cuerpos sean sanos y bendecidos para la gloria de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, pueblo de Odiseo. Amén. Siéntense amados que están de pie. Yo quisiera esta noche, en el libro de Malaquías, dice, usted sabe que Malaquías es, dicen los historiadores, los que saben de la Biblia que del libro de Malaquías al libro de Mateo pasaron cerca de 400 años 400 años que en la historia no hubo un profeta que dejara escrita su profecía. Pero el último profeta que anuncia el día de Jehová, Malaquías dice que cuando nosotros hablamos del día de Jehová, ese día, dice el verso 1 de Malaquías, del capítulo 4, que es un día ardiente como un horno. Es un día donde todos los soberbios y todos los que hacen maldad, dice, serán estopa. Y aquel día vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz, ni rama. Esto es una purga, es una limpia. Cuando nosotros pensamos, y estaba observando yo las características de la época que nos ha tocado vivir, usted note cómo la humanidad está dando ciertas características que están en la palabra del Señor definidas. Por ejemplo, dice ahí que el día de Jehová es un día que es contra los soberbios y contra los que hacen maldad. Eso quiere decir que la soberbia y la maldad van a ser características del tiempo final, del día del Señor. Ahora que podía observar yo estas últimas acontecimientos, las protestas que la gente hace, no sólo en los Estados Unidos, sino en diversos lugares del mundo, pensaba y decía, Señor, ¿cómo vas a ser tú para poder instaurar tu reino? Si la característica del ser humano es que hay un movimiento de soberbia y de maldad en la humanidad. Yo quiero que usted observe que aquí en el capítulo 4 de Malaquías se habla de una, yo le llamo una purga a la humanidad. porque es una acción de Dios dirigida hacia los soberbios y los que hacen el mal. Y es una purga donde dice que no quedará ni raíz ni rama y eso quiere decir no quedará anciano ni niño que tengan esas características de soberbia y de maldad. En el verso 2 dice más a vosotros los que teméis mi nombre hablando de de esa de esa gente que tiene temor de Dios nacerá un sol que le llama el sol de justicia nosotros sabemos que el apóstol Pedro dice nosotros esperamos según su promesa cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia eso quiere decir que que la la humanidad hermano versículo vamos a leer mejor el versículo 2 dice más a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud y saldréis y saltaréis como becerros de la manada ahora note el verso 3 el verso 3 habla de un combate de un enfrentamiento hoy haréis a los malos los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día que yo hago ha dicho Jehová de los ejércitos entonces cuando Malaquías profetiza da esta escritura yo veo aquí varios aspectos que la tierra que la humanidad va a experimentar primero la humanidad va a experimentar una purga una limpia una un diríamos un accionar de Dios purificando un accionar de Dios que va dirigido específicamente a la gente soberbia y a la gente que hace lo malo un accionar de Dios donde donde también dice la escritura que que los que temen al Señor van a ser bendecidos con con alegría con con gozo con regocijo pero también veo un enfrentamiento un enfrentamiento que que está en el verso 3 y esto me habla a mí nosotros podemos podemos ver la profecía está dirigida específicamente a Israel y entonces quisiera hoy hablar con usted porque me interesa a mí conocer un poquito tener un poquito de de percepción de que la Biblia me menciona que van a ser las características de este tiempo en el verso 5 dice he aquí yo envío al profeta Elías antes antes que venga ese día antes que venga esa purga antes que venga ese es accionar terrible de Dios sobre los soberbios y sobre los malos dice yo voy a enviar al profeta Elías cuando cuando habla del profeta Elías está hablando de de un de un poder usted sabe Elías apareció en la historia de Israel en un momento crítico de la nación israelita cuando cuando Elías aparece en su en su ministerio Israel está viviendo un tiempo de apostasía terrible toda la 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 nación el reino del norte está inclinado hacia hacia la idolatría uno de los reyes que dice la Biblia declara que hizo más mal que muchos fue Acán Acán se casó con con una mujer llamada Jezabel y aquella aquella mujer desde el reino desarrolló una influencia nefasta sobre Israel y volcó a toda la nación hacia la idolatría entonces Israel está viviendo un tiempo de apostasía de idolatría y en ese tiempo aparece Elías Elías que es un profeta que la Biblia dice que es sujeto a pasiones y debilidades como nosotros pero que tiene que tiene un poder en la boca que tiene hermano un accionar un respaldo tan sobrenatural que Elías es uno de los únicos pocos profetas que que dice no va a haber lluvia si no es por mi boca es decir Dios puso su palabra en la boca de Elías y entonces Elías usted recordará usted que ha leído la Biblia recordará como Dios lo envía para definir antes de de la purga definir al pueblo antes de que venga la la limpieza definir y en el monte carmelo usted ve como Elías reta a los profetas de Baal y el Dios que conteste por fuego ese es Dios y como se desarrolla en el monte carmelo dos tipos de culto que es el culto que en los días finales vamos a estar viendo el culto a Baal en el culto a Baal fíjese usted que es interesante cuando estudiamos nosotros esa condición dice que habían danzas dice que habían gritos dice que habían laceraciones y lo sorprendente dice que había profecía en el culto a Baal Elías le dice hagan ustedes el altar y el Dios que conteste por fuego y aquellos profetas comenzaron a invocar a invocar a Baal con cánticos con danzas con con alegría y por eso por eso que interesante es que no es garantía que Dios esté donde hay cánticos danza y profecía porque ahí en ese culto a Baal había todo eso dice que profetizaban yo me imagino tal vez que porque no dice que profecías habían pero decían así dice Baal ya voy a enviar el fuego y no caía fuego pero pero no había respuesta no había no había una realidad una de las características que de las cuales estoy interesado en observar es que en el verdadero culto a Dios debe haber una respuesta divina usted no vino solo para saltar danzar cantar y profetizar usted vino para recibir una respuesta de Dios necesitamos una respuesta de Dios y entonces cuando cuando Elías hace hace el altar y que y usted yo estoy trabajando un poquito sobre eso sobre como Elías restaura Dios responde pero pero Dios responde para que para definiciones diga conmigo definiciones y entonces define al pueblo define a a a Israel y cuando cuando se habla del día de Jehová dice aquí en el versículo 5 yo envío al profeta Elías entonces eso quiere decir que la unción de Elías el espíritu de Elías tiene como objetivo que la gente se defina que hayan definiciones de corazón en el evangelio de Marcos vaya conmigo por favor al evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 13 hablando Jesús dijo pero yo digo que Elías ya vino fíjense lo que dice ahí en Marcos 9 13 Jesús dice Elías ya vino y le hicieron cuanto quisieron tal como está escrito de él ahí Jesús está hablando de Juan el Bautista eso quiere decir que cuando apareció 400 años después de haber profetizado Malaquías aparece en la historia de Israel Juan el Bautista pero Juan el Bautista trae el espíritu y el poder de Elías porque va a encontrar una nación indefinida porque va a encontrar un pueblo similar al pueblo que ministró Elías en los días del rey acá ahora yo quisiera que usted conmigo analizara por un momento las características que rodearon esa generación que fue auxiliada y ministrada por Juan el Bautista y va a ir conmigo por favor al Evangelio de Lucas capítulo 3 y en el Evangelio de Lucas capítulo 3 nosotros vemos la administración de Juan el Bautista el Bautista un hombre que aparece hermano predicando el Evangelio un hombre que que dice trae versículo versículo 7 dice que decía las gentes que salían para ser bautizadas de por él o generación de víboras fíjese cómo Juan el Bautista llega a una generación terrible a una generación tremenda y entonces les dice ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? es decir cuando Juan el Bautista apareció Juan el Bautista apareció 40 años más o menos antes de que hubiera un juicio sobre Jerusalén y sobre Israel los que han estudiado la historia saben que en el año 70 los romanos cuando entraron a Jerusalén devastaron Jerusalén mataron a los judíos Flavio Josefo que es uno de los de los historiadores que registran mucha de la historia del principio dice que los 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 romanos hacían apuestas ¿quién mataba más niños? judíos y se cumplió la profecía que Jesús dijo no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada recordarán ustedes cuando Jesús también va hacia la cruz a cumplir el sacrificio las mujeres están llorando y Jesús le dice no lloren por mí lloren por ustedes y por las desgracias que os sobrevendrán pero en ese tiempo aparece Juan el Bautista y Jesús declaró que Juan el Bautista era Elías es decir era el poder que que Dios enviaba para antes de la purga definir a su pueblo antes de antes de limpiar eso eso quiere decir amados que en el horizonte profético la el mundo va a experimentar una purga el mundo va a experimentar una limpia Dios va a actuar sobre el mundo de tal manera que todos los soberbios y todos los que hacen mal dice que no les va a quedar raíz raíz habla de de ancianos raíz habla de de los ancestros y no les va a quedar ramas es decir aunque yo sé que esto es a la luz de la de la conciencia de este siglo por ejemplo dice alguien ve que un niño es muerto dice como es posible matar a un niño pero pero nosotros vamos a encontrar por ejemplo en el antiguo testamento como como Dios cuando le ordenaba a a sus líderes erradicar el mal erradicaba ancianos y erradicaba niños y en este caso Dios es soberano Dios sabe por qué Dios sabe por qué erradica una situación así el germen está metido dentro de dentro de la del ser humano y no por ser niño no deja de ser no deja de ser simiente de víboras ahí dice la Biblia que que Juan el Bautista note lo que dice cuando cuando él está predicando dice ¿quién nos ha enseñado a huir? pero pero les le llama no les dice oh hijo de Abraham ni siquiera les dijo les dijo hijo de Adán sino sino les dice generación generación de de víboras y y con esto debo de debo decir que por ejemplo perdone que sea que vuelva a lo que platicaba el otro día escuchando un un documental del fenómeno extraterrestre no sé si usted cree que eso existe o no existe pero pero es un fenómeno que está sucediendo es un fenómeno muy interesante hoy en día por ejemplo los si usted tiene curiosidad no me gusta recomendar canales pero Discovery Channel y History Channel son son canales que pasan reportajes que son muy interesantes estaba yo oyendo ayer precisamente antier uno de estos días que aprovechando que la gripe me tiene en casa puse me gustan esos documentales y un reportaje de Francia donde donde hay testimonios de de personas que dice por ejemplo es interesante el testimonio de una mujer que 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 pronto está en las calles de Francia y ve a un hombre que que sale de un como un lugar alto como como castillo y entonces la mujer empieza a gritar porque dice se va a suicidar se va a tirar se va a suicidar y cuando y cuando ella se queda viendo el hombre se va volando va volando y pega el grito de su vida y dice ¿cómo? ¿cómo? ¿cómo se fue volando? entonces por si usted tiene curiosidad ahí puede averiguar ese programa y ellos están hablando de la existencia de seres humanos que son vampiros y usted me dirá que no es cierto por ahí está registrado y uno dice ¿será cierto eso? fíjese lo que la Biblia dice pongan el verso otra vez en la pantalla la Biblia dice que son generación de víboras en otras palabras son seres que que tienen un DNA que no es humano sino es satánico Jesús lo dijo de esta manera Jesús dijo vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo porque los deseos de vuestro padre queréis hacer entonces lo interesante de esto es que aún científicamente los investigadores dicen ahí estos seres han manipulado el 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 DNA humano y entonces dice y saca una 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 pregunta dice uno de ellos pregunta y dice pero entonces ellos están metidos entre nosotros se parecen a nosotros pero no son de nosotros póngale cuidado a esto y uno dice no eso es mucha fantasía hermano otro de cual está fumando de ninguna hermano de ninguna es que es que estoy viendo que la ciencia está corroborando lo que lo que Jesús dijo cuando Jesús habló en Mateo 13 dijo el enemigo que sembró es el diablo por eso cuando nosotros leemos por aquel verso que dice y Noé era perfecto en sus generaciones vaya a estudiar un poquito eso dice en su genética en su Noé no era no era santo era limpio en su genética por eso cuando venimos a Cristo tienen que botarnos la genética mala y darnos una nueva genética de modo que si alguno está en Cristo nueva G nada criatura es nueva genética ahora ahora pues somos de Dios ¿cuántos dicen amén a eso? bueno entonces lo que le quiero decir es que el mundo va a experimentar una purga van a limpiar el mundo según lo dice Balaquías pero antes que venga el día de Jehová va a aparecer el poder de Elías y ese poder de Elías es la administración que Dios va a dar para afirmar a los suyos para definir a los suyos Elías trajo el fuego al altar ¿qué quiere decir eso? quiere decir que antes de los juicios de depuración porque Elías depuró a Israel hermanos después de que cayó el fuego degolló a los a los falsos profetas o sea hay una depuración hay una purga una limpia Elías dijo agarren a los cuatrocientos y agarren a los a los eran ochocientos profetas y ahí yo no sé dónde estaba derechos humanos y dónde estaban el 9-11 porque aunque era llamado hermano era una purga ordenada por Dios entonces yo quiero enfocarle porque tenemos nosotros que hacer un poquito de acercamiento en nuestra visión de la palabra si el día de Jehová viene antes del día de Jehová va a aparecer el poder de Elías pero qué trae el poder de Elías sino restaurar el fuego del altar y eso nos conviene a nosotros que el poder de Elías lo que trae es vamos a restaurar el altar y el fuego de Dios sobre el altar para definir los corazones yo por eso soy un fiel creyente de que de que aunque les digo van a haber cosas difíciles sobre el mundo para nosotros los que tenemos temor de Dios los que buscamos a Dios hermano va a venir un avivamiento maravilloso del fuego de Dios un avivamiento que va a bendecirnos y como dice Malaquías vamos a saltar como becerro de la manada por la la visitación y la y la la gracia de Dios sobre su pueblo yo no sé si usted usted está en esta expectativa pero pero anhelo ver el fuego de Dios caer y la unción de Dios porque porque aunque los tiempos van a ser difíciles la iglesia va a experimentar una visitación maravillosa de parte de Dios pero entonces el poder de Elías va a ser que haya fuego otra vez en el altar va a hacer que los corazones se definan por Dios y cuando cuando aparece Juan el Bautista con ese poder ahora yo quiero que usted vayamos al entorno histórico de esto dice que Juan el Bautista viene y les dice haced pues frutos dignos de arrepentimiento y usted sabe ahí la palabra no comenceis a decir en vosotros mismos tenemos Abraham por padre porque os digo que Dios puede aún de estas piedras levantar hijos Abraham el versículo nueve me habla a mí de que Juan el Bautista les está diciendo este es el tiempo de la oportunidad porque el juicio viene el hacha está puesta a la raíz y todo árbol que no da buen fruto que no da fruto de arrepentimiento que no da fruto de volverse a Dios será cortado será talado ahí dice el hacha está puesta a la raíz usted sabe que esa profecía se cumplió 40 años después de que Juan el Bautista profetizó pero entonces cuando aparece el poder de Elías va a aparecer el fuego en el altar pero va a aparecer también la oportunidad de arrepentimiento la oportunidad de conversión y aquí voy a lo que quiero enseñar esta noche y entonces cuántas a ver hágame un favor antes de que de que cierre mi plática de esta noche pregúntele a quien está a su lado cuántos mensajes has oído en la vida si me pregunta a mí yo he escuchado desde los seis años mensajes 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 la gran pregunta es cuántos mensajes que he oído los he puesto en práctica porque fíjense que aquí eso es lo que me impresiona que y necesitamos nosotros y pedir a Dios y como estamos en un año donde nuestro anhelo es que se avive la obra del Señor que se avive el fuego en el corazón necesitamos ese poder esa administración de Elías porque dice en el versículo 10 que la gente lo oía pero lo oía y note usted que hay un efecto maravilloso las multitudes le preguntaban diciendo no le decían qué mensaje más duro qué mensaje más bueno qué mensaje más calidad no no le decían qué hacemos eso quiere decir que la palabra que tenía Elías la palabra que tenía Juan el Bautista llegaba al corazón para que la gente decidiera accionar no oír posiblemente no se sienta mal nadie posiblemente a usted le guste oír mensajes y tal vez hasta en el carro oye mensajes siguen oye mensajes y oye mensajes de su pastor y oye mensajes de otros siervos de Dios y oye mensajes por la radio por la televisión y le gusta oír la palabra del Señor pero no basta oírla es el poder que viene la administración que Dios que Dios quiere hacer tiene la capacidad de hacer que la gente quiera hacer no oír sino quiere hacer y entonces dice que le preguntaban a Juan el Bautista qué haremos hermano por ejemplo no hay cosa más linda cuando uno va a predicar algún lugar pensemos en el evangelismo y uno está predicando y de repente la gente le dice qué hago para arrepentirme y ellos vengan y confían sus pecados y pídale a Dios y la gente acude hace no sabe hace y entonces aquí están dispuestos a hacer y le preguntan qué haremos ahora ahora note bien aquí el versículo 11 respondiendo él les dijo el que tiene dos túnicas ve al que no tiene y el que tiene de comer haga lo mismo y entonces encuentro una característica de este tiempo fíjese que en el tiempo de de elías en el tiempo de Juan el bautista había un desamor entre las personas porque había gente necesitada y gente que tenía porque había gente que tenía de comer y gente que no tenía de comer pero había un fenómeno el que tenía no compartía con el que no tenía ¿cómo le llama usted a eso? desamor cada quien veía por sí mismo cada quien hermano le importaba lo de él y entonces cuando le preguntan a Juan el bautista y le dicen ¿qué haremos? Juan el bautista me revela a mí por la respuesta que da que ellos estaban experimentando un tiempo donde nadie se preocupaba por nadie aquí lo más importante soy yo que coma yo que viva yo que duerma yo y yo y yo y yo y yo y no se ha fijado usted que la gente así está hoy el padre el esposo mi dinero esto es mío hay hay una desatención hay un desamor usted mire qué hace con lo suyo y busque lo suyo yo tengo lo mío y entonces nosotros tenemos que ver que según según el tiempo que vivió Juan el bautista Juan el bautista vivió un tiempo donde donde había un egocentrismo tan fuerte que les dice están dispuestos a hacer vamos a modificar esto dice el que tiene dos túnicas de al que no tiene en otras palabras compartan lo que tienen yo no comparto si yo no amo yo no comparto si yo no si yo no tengo esa 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 sensibilidad yo no soy capaz de compartir porque no me interesa la gente soy un desamorado entonces y esa es la característica que hay en la humanidad hoy vea usted por ejemplo me recuerdo una de las experiencias hermano triste experiencia porque encontré bueno él ya está en la presencia de dios encontré a mi amigo aquí y entonces cuando lo encontré que tal como estás y cuando te veniste para acá y me dijo en tal fecha y donde vivís y vivo con mi tío me dijo y que bueno le dije no 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 está bueno me dijo fíjate que este mi tío me dijo vente para acá y allá yo te voy y me dijo yo duermo en un pedacito de alfombra en la en ahí en la en la sala ahí me tiene mi mi chamarra y ahí ahí duermo si quiero comer algo yo tengo que comprar porque él dice en la refrigeradora es mi leche es mi jamón es mis alimentos si quieres comer algo tienes que trabajar y conseguir y estaba enfermo y entonces me contó su condición y le dije y es tu familiar me dijo si es mi tío allá me dijo cuando llegó allá conmigo en mi país me dijo vente aquí te ayudo pero cuando vine aquí me dijo mira lo encontré enfermo con una diabetes terrible hermano para no se le era la historia como es posible que a veces somos tan desamorados con nuestros familiares no podemos ni siquiera auxiliar a nuestros hijos ni a nuestra familia y esa es la característica de esa gente de este final esa gente que no tiene sensibilidad que le importa poco hermano bienaventurado usted que cuida de los suyos hermano bienaventurado usted que cuida de sus hijos de su esposa de su casa que lucha por que mire que lucha porque haya lo necesario porque eso manifiesta que todavía no todo está perdido pero pero que triste cuando cuando hay esta condición donde le preguntan que haremos y Juan el Bautista dice compartan hay gente que hay gente que tiene hambre en tu casa comparte con ellos hay gente que no tiene una túnica comparte con ellos vean conmigo desamor yo en el nombre de Cristo renuncio al desamor cuando se traen así yo renuncio al desamor porque por multiplicarse la maldad el amor se enfría pero pero nosotros no debemos dejar que el amor se enfríe hermano bienaventurado el que el que por amor porque porque muchas veces déjeme decir aquí a veces las esposas le preguntan a uno a cada rato me amas verdad me amas pero pero sabe que el amor no es decir I love you I miss you te extraño no el amor no es eso el amor es dar el amor es responsabilidad el amor es mira te estoy demostrando con lo que doy que me interesas que me amas que te amo es decir que dice Juan 3 16 Dios hubiera dicho tierra I love you y que se lo lleve el diablo no de tal manera Dios amó que que dice que dio por ejemplo por eso es que yo ya entendí el amor es extraño hermano hay hermanos que me dicen pastor I love you pero ni pichan ni cachan ni dejan batear es ese amor extraño que que no es amor que yo creo que es un como como remordimiento que tienen o un resentimiento porque el verdadero amor es el que es capaz de dar entonces en los tiempos estos que vamos a vivir hermano el desamor va a ser parte activa de la humanidad y por eso por eso no me es extraño que que se levanten dirigentes desamorados hermano que se levante por ejemplo una de las de las características que para mí es fea es la soberbia que hay ahorita en el liderazgo estoy hablando de liderazgo político si eso de a mí no me importa y a mí esto eso es soberbia y eso es es característica de los tiempos que estamos viviendo tiempos que son finales no le voy a decir que ya al año entrante no sé pero que estamos en tiempos finales vemos las características segunda condición que yo veo es que dice en el versículo 12 vinieron también publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro que haremos otra vez que haremos sabe que sabe que una de las una de las cosas más complicadas para un pastor yo tengo muchos años de pastor pero una de las cosas más complicadas para un pastor es cuando la gente le dice que hago porque que lo oigan a uno y que digan que lindo mensaje a eso estamos acostumbrados el problema es cuando la gente le dice a uno hermano que hago hermano mire que hago y que la gente le dice a uno estoy dispuesto a hacerlo no a escucharlo por eso le preguntaba cuántos mensajes no ha oído pero cuántos hacemos quizás oímos cientos de mensajes tal vez practicamos uno me doy por satisfecho si practicamos uno por ejemplo dice que vinieron los publicanos para ser bautizados y le dijeron maestro que haremos y él les dijo no que dice exijáis más de lo que os está ordenado ahora estos publicanos eran los hermano los trabajadores del gobierno la burocracia los que manejaban los fondos y entonces que interesante y sé que estoy en Estados Unidos pero me están oyendo en todo el mundo creo que interesante es que tal vez aquí bueno también aquí así es hermano así es aquí siempre le exigen a uno más ¿sabía usted que cuando cuando adquirimos este terreno lo peleé por dos años con un abogado yendo a meetings al City Hall diciendo mire queremos para la iglesia no 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 y hermano me ponían y nosotros peleando y orando y peleando hasta que un día el abogado le dijo mejor hablemos claro ¿qué quiere? ¿y sabe que me pidieron? me dijeron depósita unos 300 mil dólares para la ciudad y te damos la firma en Downey aquí aquí no se muerde como en México en México son 100 pesos 20 pesos 50 pesos en Guatemala son 100 que sales aquí fueron 300 mil dólares ¿qué le digo? en los tiempos de Juan el Bautista la burocracia exigía ¿cómo se llama eso? corrupción es que ahora ahora no se arregla nada hermano usted va a algún lado y le dicen a uno mire este santo como que no tiene mucha luz póngale una buena veladora y te la salumbra es increíble entonces veo que la justicia social en los tiempos de Juan el Bautista los funcionarios estaban corruptos por eso les dijo ustedes recaudadores les dijo no no exijan más contentense con su salario y cuando yo veo eso digo señor amado así como vivió Elías en el tiempo de Acán así como vivió Juan el Bautista en los tiempos hermano de Jesús así nos toca a nosotros ahora tiempos de desamor de corrupción y terminemos con esto porque ya veo que no les gusta el mensaje de ahí verso 14 y le preguntaron también los soldados diciendo nosotros que haremos hermano para para que para que el mensaje llegue a la gente a los funcionarios y a los militares tiene que ser Dios tiene que ser algo sobrenatural hermano para que Juan el Bautista se separaba y empezaba a predicar hermano y no acudían a él solo los los pandilleros sino que acudían a él los funcionarios y acudían a él los del ejército y le decían mira no venimos a escucharte venimos a pedirte a decir que haremos dinos que hacemos y Juan el Bautista le dijo a la multitud pues amen a sus a sus prójimo compartan sean amorosos a los funcionarios le digo no extorsionéis conformense con su salario sean justos pero a los soldados le dio también un mensaje y le preguntaron también los soldados diciendo y nosotros que haremos y él les dijo no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis mire hoy la calumnia está en la orden del día y contentados con vuestras pagas necesitamos ese poder hermano necesitamos que el Señor envíe esa gracia que sea capaz no de que oigamos los mensajes porque le repito oímos los mensajes y no estoy hablando de usted yo lo bendigo por estar aquí pero cuánta gente hermano fíjate un día a mí Dios me dijo me dijo esto no de ustedes declaro que no de ustedes me dijo el pueblo te oye predicar como oyen un cantante que canta bonito oyen tu voz y se deleitan en tu voz pero no la hace como oyen un cantante que bonito canta que lindo a mí me han dicho ale hermano mire una vez me dijo me dijo un joven allá en Ecuador que mensaje más bestia hermano me dijo yo dije me insultó pero le dije que quiere decir bestia que quiere decir bueno ajá bueno a mí me han dicho hermano que mensaje hermano que mensaje de que me sirve si no hace si no hacemos pero cuando yo veo aquí a Juan el Bautista hermano la gente y los soldados que hacemos a ver a ver profeta Juan dígame que hacemos que tengo que hacer para para prepararme porque déjeme déjeme cerrar la iba a decir la homilia pero contagio del Vaticano Dios mío déjeme cerrar esto porque es importante hacer porque Lucas capítulo 3 verso 5 dice todo valle se henchirá y bajará se todo monte y collado y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásteros allanados y toda carne verá la salvación de Dios gloria por qué es importante hacer porque Dios no está interesado en que yo solo oiga como dice Santiago no se hay olvidadores o o o o o idores olvidadizos Sino hacedores Porque cuando yo hago Voy a ver la salvación Lo voy a explicar Y lo voy a explicar de esta manera Por ejemplo Perdón Es el ejemplo Que me viene Yo por ejemplo deseo Económicamente Salir adelante Y entonces viene alguien Y me pregunta hermano pastor Mire yo quiero Que Dios me bendiga económicamente Entonces yo no le puedo dar Otro consejo que está en la Biblia ¿Cuál sería el consejo que le tengo que dar? ¿Te quiere que Dios lo bendiga? Honre a Dios con sus bienes Porque así lo dice la Biblia Honra a Jehová con tus bienes Y serán llenos tus graneros Entonces Ah hermano no Pero no habrá otra forma Como Dios sea prosperado hermano Haga lo que le digo Y verá la salvación No haga lo que le digo ¿Y cómo va a ver la salvación? ¿Si me voy a entender? Es que a veces nosotros hermano Queremos la varita mágica La unción La oración Que va a hacer Que todo cambie Y Dios dice No, no, no Enséñales ¿Por qué? Porque cuando todo valle se bajó Y todo monte se bajó Todo valle se subió Lo ástero se compuso Lo torcido se arregló Entonces Todos vieron La salvación del Señor Hermano ¿Cómo hago para que Para que en mi casa Haya paz? Pues a ver lo que la Biblia dice Yo estaba Ya cierro con esto Miren Me quedan Cinco minutos Estaba platicando Con un Un matrimonio Yo Y Y entonces me doy cuenta Que Que muchos de nuestros Problemas matrimoniales Si no la gran mayoría Es porque nosotros No queremos hacer Lo que la Biblia dice Que tenemos que hacer Como pareja Por ejemplo La Biblia dice Claramente Por tanto Dejará el hombre A su padre Y a su madre Y se unirá a su mujer ¿Si? Antes de unirse Dice Deje a su papá Y a su mamá Pero yo he escuchado Esta frase No, yo tuve madre Antes que Primero antes que mujer ¿Si? No, no Para un poquitito Es que Nadie está diciendo Que aborrezcas A mamá y a papá Lo que está diciendo Es que ya no Ya no seas Ve a hacer tu casita Sola Sigue los principios De la Biblia Deja a papá Y a mamá Y une a tu mujer Y vas a ver Que va a haber paz En la casa Pero si está La suegra Y la nuera En la casa Nunca va a haber paz Porque las dos Quieren cocinar Y dicen los chinos Que la cocina Es el reino De la mujer ¿Quiere usted Ver un problema En la casa? Dos cocineras Y hermano Miren que hay un lío En la casa Que reprende Ese espíritu De lío No, no hombre Haga lo que La Biblia dice Y se va a acabar El problema Va a haber La salvación Siempre Y va a haber La salvación Haga lo que Lo que la escritura Nos enseña Y va a haber La salvación Es decir ¿Por qué nosotros No vemos La salvación De Dios? Porque Oímos Pues no hacemos Y dice David Y verá Toda carne La salvación De Dios Entonces Como Como Antes del día De Jehová Está Esa Administración De auxilio ¿Qué va a pasar Amados? Los altares Van a arder Diga conmigo Los altares Van a arder La gracia De Dios Va a definir Al pueblo Porque la misericordia De Dios Va a enviar Antes del día De Jehová La unción Que tenía Elías Y eso Por eso es que Cuando hablamos De un avivamiento Cuando hablamos No estoy hablando Aunque Dios A mí me dijo Me habló De un avivamiento Y Ves Lo he vivido He vivido Tres, cuatro Avivamientos hermosos Pero yo sé Que voy a vivir El avivamiento Más grande Previo a la venida Del Señor ¿Por qué? Porque el altar Va a arder Porque tenemos Que definir El corazón Para Dios Como dijo Como dijo Elías Si Jehová Es Dios Síganlo Y si Baal Es Dios Síganlo ¿Sabe cómo lo dijo Juan El teólogo El apóstol Dijo El que esté limpio Límpiase más Y el que esté sucio Órale pues Ensuciase más ¿Qué es eso? Definición Entonces Antes que venga El día del Señor Dios en su misericordia Nos va a visitar Para definir Nuestro corazón Cuando esa visitación Que yo sé Que se está dando No es para oír Es para hacer Y si hacemos La palabra de Dios Vamos a ver La salvación Del Señor Padre Dios Esta noche Te doy gracias Porque Nos permites Estudiar tu palabra Hablar de ella Nos permite Señor Enfrentarnos A esa realidad Sé Señor Que el día De Jehová El día Este Que está anunciado En tu palabra Señor Está en el futuro Pero también Sé Señor Como tú lo dices En tu palabra Que antes Del día de Jehová Tú enviarías Al profeta Elías Padre que nosotros Tengamos la sensibilidad Para poder Señor Reaccionar en bien Sé Señor Que tu gracia Es abundante Sé Señor Que eres bueno Aviva nuestro corazón Aviva el fuego De tu espíritu Dentro de nosotros Señor Enciende Enciende Dios mío El altar Padre para Conocerte Cada día Más Esta noche Señor Concédenos El anhelo Y el deseo Cada día De acercarnos Más A ti Señor De subir De subir Al monte De pedirte Señor El fuego Sobre nuestro corazón Extiende tu mano Y así como lo has dicho A través de tus vasos Señor Que seamos Que seamos Que seamos una luz En medio de la oscuridad Renunciamos a toda soberbia Y toda maldad Y toda maldad Y auxílianos Para que cada día En medio de la oscuridad Que podamos Señor En esa gracia Bendita Acercarnos Más a ti Hoy oramos Señor Suplicándote Por cada familia De la congregación Señor Aviva tu obra Señor Aviva tu obra Padre Envía Señor Amado Ese fuego Sobre el altar Perdona los pecados Purifica Los corazones Señor Auxilia Auxilia Tu pueblo Rompe Señor Amarras Y ataduras Espirituales Se ha roto Todo lazo Y toda cadena De maldad Toda enfermedad En el nombre De Cristo Que en tu bondad Señor Aviva tu obra Aviva tu obra Señor Que usted Levantara Señor Oración Conmigo Y en forma De oración Decirle Señor Aviva tu obra Que ese fuego Señor Se encienda Que arda Señor Que arda En nuestro corazón Manda fuego Manda fuego Hora De oh ¡Horao! Gracias por ver el video